Buenos días, hoy conocerás más acerca de las enfermedades cardiovasculares, de la mano de nuestro diesto equipo de audiovisuales y redactores. Sí, si estás vacunado es muy importante que sigas usando mascarilla, y en breve te damos los detalles y el porqué. Y de hecho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que no se puede dejar la mascarilla. Insiste en que un grupo de estados que habían quitado el mandato obligatorio de la mascarilla lo regresen. Esto no ha terminado. Podríamos tener un nuevo repunte de casos del COVID-19, dice el presidente de los Estados Unidos. En la isla, Puerto Rico se prepara para una invasión de miles de turistas que ya están llegando al país en Semana Santa. En el suroeste de Puerto Rico se preparan con medidas salubristas. Buenos días, esto es Revista MSP Diario. Saludos a la comunidad de médicos, pacientes, investigadores, científicos, a todos los trabajadores de la salud que nos accesan a través de MSP Revista.com. Nos pueden accesar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nuestra información está corriendo todo el tiempo, 24 horas al día, también esta semana, en Semana Santa. Hoy tenemos una nota exclusiva importante en cuanto a los investigadores puertorriqueños que, junto a estadounidenses, están buscando evaluar el impacto que tiene en la población de pacientes diagnosticados con VIH el uso de opioides intravenosas. Incluso afecta sus posibilidades neurológicas y afecta su capacidad cognoscitiva. Y vamos a tener una historia exclusiva dentro del programa con la compañera Belinda Burgos. Pues esta nota ya la vamos a tener con el audio y con el video, pero la nota ya está en nuestras redes y la pueden accesar. Pueden ir a Facebook y le den share también, le pueden dar share porque es una nota importante que tiene que ver precisamente, tiene que ver precisamente con otro virus que posiblemente seguirá ahí después de que podamos controlar el COVID-19, el VIH. Mucha gente se ha olvidado de ese virus, pero sigue creándonos problemas, sigue siendo un problema de salud en Puerto Rico. Esto es MSP Diario, el informe de todos los días de cómo andan los temas de salud en Puerto Rico y en el mundo. El Departamento de Salud ha informado 19 hospitalizaciones, 219 hospitalizaciones por COVID-19. Es un aumento de 16 en comparación con el día de ayer. Se reportaron 333 nuevos casos positivos confirmados. De los hospitalizados, 201 son adultos y 18 son menores de edad. El Departamento precisó que 39 adultos están recluidos en una unidad de cuidado intensivo y 26 están conectados en un respirador artificial. El Secretario de Salud nos dijo ayer que está preocupado por este aumento, que no es dramático, pero es un leve aumento, un leve repunte en las hospitalizaciones. Y están surgiendo rebrotes de la condición en Europa. En distintos países de Europa hay, en medio de la Pascua y de la Semana Santa, un nuevo lockdown. Por lo tanto, tenemos que estar prevenidos en Puerto Rico. Ya mismo hablamos de cómo nos preparamos para la invasión de turistas que ya estamos recibiendo, a razón de 15 mil al día, con motivo del Spring Break, la Semana Santa. Esto es MSP Edición Diaria. Y precisamente para hablarnos de este tema, tenemos a Tomás Ramírez, que es el vicepresidente de DMO y vicepresidente de la Organización de Paradores de Puerto Rico. Estamos con él desde Cabo Rojo, estamos en vivo, en directo. Buenos días, Tomás. Buen día, Luis. Siempre un privilegio participar en tu programa. Y gracias por la invitación a este programa. Me siento honrado. En este programa tocamos los temas de salubridad. Pero claro, tenemos que fijarnos en números y en estadísticas que incluso también bordean el asunto de la economía y de la sociología. ¿Cuántos turistas hay ya en el área oeste del país? ¿Y cuántos turistas hay en el país con motivo de este famoso Spring Break? Temporada de Semana Santa en Puerto Rico. No tengo el número correcto de cuántos están en la zona, aunque se esperan en Porta del Sol alrededor de 100.000 personas. En cuanto a Puerto Rico, están llegando cerca de 15.000 personas en lo que estamos viendo, entrando y saliendo por el aeropuerto. Pero también este fin de semana abre el aeropuerto de Aguadilla y el aeropuerto de Ponce. Así que vamos a ver un aumento en nuestra región de visitantes. Los que están en la isla llegan por auto y los que están llegando por aire. Bueno, y con toda esa cantidad de personas, básicamente se habla del suroeste, pero se concentra casi todo en Guánica, Cabo Rojo, Mayagüez, Aguadilla. Más o menos se quedan ahí, y Rincón, ¿verdad? Isabela. En ese pedacito. Me imagino que tiene que haber medidas especiales, porque yo he estado en Cabo Rojo y a veces el distanciamiento físico no está por allí. Y tampoco el uso de mascarilla, porque la gente come en la calle y se quitan la mascarilla. ¿Qué medidas hay, Tomás? Pues mira, los alcaldes junto con los comerciantes nos hemos unido y llevamos una campaña de educación. Ayer escuché al alcalde de Cabo Rojo hablando al respecto. También lo vi en un Facebook Live, educando a las personas. El llamado nuestro ha estado dirigido a que los comerciantes impulsemos las prácticas dentro de nuestro negocio y fuera de nuestro negocio, alrededor, ¿verdad? Y hasta ahora, ¿verdad? Lo que hemos visto hasta hoy ha sido un mejor comportamiento. Va a haber un despliegue de más policías, tanto municipales como estatales. En el área oeste, pues tenemos inclusive agencias federales que nos ayudan, aunque no intervienen con la gente. Pero lo hacen en el recordatorio. La policía marítima va a estar pendiente, fura con el helicóptero. Así que vamos a tener una presencia policiaca. Sé que el Departamento de Salud también ha estado en la zona. Bomberos han estado en la zona. Así que lo que hemos visto es un disfrute al máximo, pero con un comportamiento mucho más riguroso de todas las personas que llegan hasta nuestra zona. La conducta un poco irregular, por llamarlo de alguna forma, de algunos turistas, en las semanas pasadas, ¿se detuvo, Ramírez? Se ha reducido grandemente. Una vez se empezaron a tomar medidas, la policía empezó a intervenir, el Departamento de Salud se arrestaron dos o tres personas. En realidad, aunque se reportan muchos incidentes, si tú miras bien las fotos, son las mismas personas. Y entonces reportamos uno o dos incidentes en el aeropuerto, pero están pasando 15.000 personas por ahí. Así que uno o dos que no cumple, pues es un número pequeñito. El Departamento de Salud me consta que está haciendo el seguimiento y el rastreo porque los clientes llegan aquí y reciben los mensajes por el teléfono celular del Departamento de Salud. Eso es para los que no trajeron su prueba de PCR negativa. Así que están ocurriendo muchas cosas positivas. Mucha educación, las estaciones de radio han estado también colaborando grandemente con el mensaje. La compañía de turismo lanzó una campaña a través de toda la isla. Están invirtiendo sobre 300.000 dólares. Lo pueden ver en casi todos los billboards y todas esas cosas. Así que hacemos el mismo llamado. Yo estoy bien preocupado por el crecimiento que hemos tenido en los casos de las hospitalizaciones. Hemos subido casi 60.000 dólares. Un crecimiento que preocupa al secretario de Salud, ¿verdad? Y se da conjunto con un aumento en casos en Estados Unidos y en Europa. En Europa hay un repunte de los casos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos recibiendo gente de afuera. Pues podemos repuntar nosotros también. Definitivamente, aunque todavía los casos por visitantes no residentes son bien bajitos, los brotes. Si tú miras las estadísticas del sistema de rastreo municipal, todavía nuestro mayor problema siguen siendo las reuniones familiares en grupos que los estamos viendo, ¿verdad? Y es parte de lo que estamos tratando de reducir, de que la gente se reúna en grupos familiares, se quitan la mascarilla y uno que esté contaminado puede contaminar a los demás. Es lo que estamos viendo. Cuando llega un turista, se supone que se le llena una forma, ¿verdad? Que es una forma de viajero que se está implementando y que incluso se puede llenar electrónicamente. Y si la persona no tiene un certificado de COVID negativo, se supone que guarde los parámetros generales de una cuarentena. Pero si se es turista, bueno, la persona se va a quedar en el hotel, pero no va a estar en cuarentena, va a estar saliendo por el área. ¿Literalmente o teóricamente estos turistas están violando las normas mediante los cuales lograron acceso al país o no? En teoría, sí, ¿verdad? Es difícil de fiscalizar. Por eso, por ejemplo, en nuestros empleados, nosotros la forma que los educamos es que cualquier persona que no sea de su grupo inmediato familiar potencialmente está infectado. Así que hay que seguir las reglas, usar la mascarilla, distanciamiento físico, sanitización continua de las áreas, lavado de manos. Y afortunadamente, en ninguno de los paradores hasta la fecha de hoy, ni en ninguno de los hoteles endosados por la compañía turismo, ha habido ni un solo caso de un empleado positivo. Así que nosotros sabemos que si uno sigue las reglas, que se mantiene el distanciamiento de todas las personas que no sean de su grupo familiar, usted va a tener un nivel de protección bastante alto. ¿Ya le llegó el momento a la vacunación de los empleados hoteleros o todavía no? Porque sabemos que las comunicaciones, las personas de la industria crítica, de las farmacéuticas, de la industria de alimentos, eso debería incluir a los restaurantes, están incluidos en esta etapa que comenzó ayer. ¿Le llegó el momento a los empleados de hotel o todavía no? No, todavía no. Estamos en el ritmo de los restaurantes. Obviamente, desde el punto de vista de los hoteles, todos tenemos restaurantes, así que muchos de nuestros empleados que trabajan en el área de restaurantes, pues se van a estar inmunizando en los próximos días. Bien. Y las pruebas, ¿se siguen realizando en la zona o en el país? ¿En momentos en que está esta invasión de turistas? Sí, se siguen realizando las pruebas. El Departamento de Salud ha estado reportando menos muestras, PCR, pero es porque mucha gente está haciéndose la prueba de antígenos, que es más rápida y más económica, y esa se pone como sospechosa. Así que hay que mirar ambos números, pero estamos pendientes a eso también. Gracias, Tomás. Gracias por estar con nosotros. Ojalá y que les vaya bien en el oeste, no solamente en términos de la afluencia económica y que se restablezca la industria, sino en términos de que no haya una explosión de contagios con las 100.000 personas que estarán en las próximas horas allí. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis. Siempre es un privilegio. Desde Cabo Rojo, Tomás Ramírez es el vicepresidente del DMO, la firma Discover Puerto Rico, y de la Asociación de Paradores del País. Usted nos está accesando a través de msprevista.com. Nos puede disfrutar en Facebook, de la share, y nos puede accesar también por Instagram y Twitter. Todo el día. Esto es MSP Diario. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo anoche que no se puede quitar uno la mascarilla, aunque se vacune. Y además pidió a varios estados de Estados Unidos que eliminaron el mandato obligatorio de la mascarilla a que regresen al punto anterior. ¿Qué consejos hay sobre este tema? Está con nosotros la compañera Giseth Arellano, con más información. Si ya me vacuné contra el COVID-19, ¿debo seguir usando la mascarilla? Esta es una de las preguntas más frecuentes que se hacen todos los vacunados y que te vamos a responder en el siguiente video educativo de MSP. ¿Quiénes se vacunen contra el COVID-19 podrán dejar el tapabocas? La respuesta a esta pregunta es no. Aunque la eficacia de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Moderna pueden ir del 70 al 90%, la inoculación del fármaco no implica una inmediata vuelta a la normalidad. Esto ocurre porque se genera protección a la persona vacunada, pero no se descarta que pueda seguir siendo vector de propagación del coronavirus. Nicole Tal, inmunóloga de la Universidad de Stanford, dijo a The New York Times que el motivo radica en que las personas vacunadas con un fármaco en sangre aún podrían mantener un reservorio del virus en sus mucosas nasales. Aunque estén protegidos, podrían actuar de propagadores. Esto teniendo en cuenta que la mayoría de las infecciones respiratorias, incluyendo el coronavirus, la nariz es la principal vía de entrada. El virus se multiplica rápidamente allí, sacudiendo el sistema inmunológico para producir un tipo de anticuerpos que son específicos de la mucosa, el tejido húmedo que recubre la nariz, la boca, los pulmones y el estómago. Si la misma persona se expone al virus por segunda vez, esos anticuerpos ponen freno a la infección. En el caso de las vacunas inyectadas en sangre contra el COVID-19, el sistema inmune está estimulado para reaccionar cuando el patógeno penetra en el torrente sanguíneo, otorgando suficiente protección y evitar que la persona vacunada se enferme. Algunos de esos anticuerpos circularán por la mucosa nasal y harán guardia allí, pero no está claro qué cantidad de la reserva de anticuerpos puede ser movilizada o con qué rapidez. Si la respuesta no es mucha, entonces los virus podrían florecer en la nariz y ser estornudados o exhalados para infectar a otros. Es por eso que algunas vacunas se están desarrollando para ser administradas en formato aerosol, de modo a propagarla más eficazmente por el sistema respiratorio por la inhalación. Incluso las personas asintomáticas pueden tener altas cantidades de coronavirus en su nariz. Por tanto, las mascarillas serán seguramente obligatorias hasta haber alcanzado una inmunidad grupal suficiente del orden del 70% de la población. Como vieron, es muy importante que continúo con el uso de la mascarilla aún y cuando esté vacunado. Además de eso, recuerde lavar sus manos frecuentemente y mantenga el distanciamiento físico. Recientemente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, conocidos como CDC, indicaron que incluso las personas se consideran completamente vacunadas contra el COVID-19 dos semanas después de la segunda dosis en las vacunas que aplican dos dosis, es decir, Moderna, Pfizer y BioNTech. Y por si fuera poco, también dos semanas después de haber recibido la vacuna de Johnson & Johnson, que sería la de una sola dosis. Informo para ustedes, Giseth Arellano, y además de esto, continuamos con Penchi en el estudio principal de MSP. Gracias, Giseth. Estén pendientes al próximo segmento. Nos habla de una situación de la que nos hemos olvidado en medio del COVID, es el VIH, y cómo el VIH interactúa con otras conductas. En breve, tenemos esta historia, que es nuestra historia principal exclusiva del día de hoy. Vaya a Facebook y tenga, además de disfrutar ahora la entrevista, tenga el texto para que esté bien alerta sobre esta situación. Usted está viendo y accesando MSP Edición Diaria a través de msprevista.com. Como habíamos anticipado, tenemos ya conexión con la compañera periodista Belinda Burgos, que nos va a hablar de un tema que ya habíamos presentado en titulares, y es sobre unos biomarcadores sobre los cuales se está investigando, que pueden reflejar cuáles van a ser las condiciones posteriores de un paciente de VIH que también puede estar usando drogas. Saludos, Belinda, bienvenida. Saludos, Penchi. A tu casa, a tu casa. ¿De qué se trata? Saludos, Penchi. Como bien explicas, esta investigación es una novedosa, porque ya en literatura científica se estipula que el paciente con una condición crónica como VIH tiene o pudiera tener en su fase aguda un daño cognitivo, ¿verdad? Como secuela de la enfermedad. Y estos investigadores, tanto de Puerto Rico como en colaboración con Estados Unidos, ellos lo que quieren es medir biomarcadores en el cuerpo, cualquier molécula que pueda inflamarse, en pacientes no tan solo diagnosticados con VIH, sino que también utilicen drogas como los opioides o aquellas intravenosas. Y cómo ambos escenarios clínicos, VIH y también soy usuario, pudiera tener una secuela aún mayor en lo que es la patofisiología o lo que son los daños cognitivos. Y esto es una búsqueda aún más profunda dentro de lo que son los estudios científicos en enfermedades crónicas como el VIH, porque la importancia también, y lo vamos a ver más adelante, está en que la población diagnosticada con este virus tiene una vida normal. Y queremos, ¿verdad? Ellos quieren saber, mejor dicho, cómo entonces también se puede buscar una nueva terapia que continúe también ayudando a aquellos que específicamente hagan uso de estas sustancias. Bueno, pues vamos con tu invitado. Como mencionamos, nos encontramos con el doctor Aníbal Valentín, el investigador de la Universidad Central del Caribe en Bayamón, que nos va a estar ampliando un poco sobre esta investigación en pacientes con VIH y asociadas también a desórdenes cognitivos. Doctor, cuéntenos un poco de qué trata esto. Pues mira, esto es un proyecto en colaboración con la Universidad de Nebraska en Lincoln. Los investigadores principales son de la Universidad de Nebraska. Y nosotros estamos colaborando con ellos, interesados en estudiar el efecto que tiene la infección del VIH y el uso de opioides y drogas inyectadas en el microbioma de los pacientes, particularmente cómo estas dos condiciones inciden o están relacionadas con los problemas neurocognitivos y de salud mental que estos pacientes generalmente sufren. ¿Por qué esta población? O sea, ¿por qué específicamente la población de VIH que hace uso de este tipo de sustancia? O sea, mucho se dice de estas condiciones crónicas, como el VIH, los desórdenes a nivel neurológico, pero ¿qué se ha visto en literatura? ¿Qué se puede inferir? ¿Qué se dice sobre el efecto de también tener en el cuerpo una sustancia tóxica adicional? Bueno, pues mira, se sabe que el propósito principal del proyecto es en general poder identificar biomarcadores relacionados tanto a la inflamación inducida por VIH y relacionados al uso de drogas y cómo estos biomarcadores nos pueden ayudar a predecir entonces esos problemas neurocognitivos y de salud mental. Esta población particular es interesante y es importante estudiarla porque se sabe que por separado la infección por el VIH tiene unos efectos nefastos en la salud mental de los pacientes y particularmente ahora cuando los pacientes con VIH están logrando vivir por más tiempo por el avance que nosotros hemos tenido en la terapia antirretroviral. También se sabe que el uso de drogas, los opioides, las drogas inyectadas también tienen una incidencia, inciden fuertemente en la salud y en el deterioro neurocognitivo de los pacientes, pero es muy poco lo que se sabe sobre el efecto de ambas condiciones al mismo tiempo y el paciente que tiene VIH que al mismo tiempo utiliza drogas desarrolla esa condición de una manera muy particular. Así que es bien importante poder estudiar y poder entender esa interacción entre esas dos situaciones en estos pacientes. Se ha leído mucho que en relación a la parte del uso de drogas puede cambiar la fisiología neuronal, pero también el VIH tiene una incidencia o un impacto directo. ¿Cómo de manera preliminar o cómo en literatura se puede inferir de manera preliminar que ambos problemas pueden coexistir de alguna manera y cómo se pudiera deteriorar? ¿No tienen ningún dato preliminar en ese sentido? Pues mira, al momento no. Uno de los enfoques principales de la propuesta y del trabajo que nosotros estamos haciendo es el efecto particular que tienen estas dos condiciones, tanto el uso de drogas como el VIH, en un proceso que se conoce como disbiosis, que es un desbalance que ocurre en las poblaciones de microorganismos en el cuerpo. Y se sabe que muchas poblaciones de microorganismos que son beneficiosos para el cuerpo, en pacientes que tienen VIH o en pacientes que utilizan drogas, se sabe que muchas veces estas poblaciones están desbalanceadas, muchas veces se encuentran en lugares donde no tienen que estar, o los productos que ellos producen se pueden ir a la sangre y pueden incidir en el desarrollo de inflamación adicional. Pero otra vez, no sabemos cuál es el efecto en conjunto que tiene tanto la infección del VIH como el uso de drogas en estos procesos inflamatorios inducidos, o en estos procesos inducidos por esa disbiosis. Así que es muy poco lo que está en la literatura de eso. Se sabe, como mencioné, que ambos procesos por separado sí están relacionados a ciertos cambios en esas poblaciones, pero pues no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Creo que es bastante esencial, ¿verdad?, que podamos en algún momento definir a nivel científico, porque también se creó hasta una medicina de adicción, o sea, lo que es la adicción y lo que es una comisión crónica, son escenarios que llevan una batería de atención clínica directa, ¿verdad?, con estos pacientes. ¿Cuál sería el impacto en Puerto Rico, ¿verdad?, cuál sería la finalidad, háblanos un poco sobre eso. Pues mira, la finalidad del proyecto, como te mencioné, es nosotros poder identificar esos biomarcadores que nos puedan ayudar a predecir cuál va a ser el desarrollo de estas condiciones en los pacientes, particularmente... Bueno, para todos aquellos, ¿verdad?, que nos sintonizan. A nivel de lo que es un biomarcador, ¿lo puedes explicar? O sea, ¿cómo ustedes identificando un biomarcador pueden abrir paso a una terapia? Pues mira, los biomarcadores pueden ser cualquier molécula en el cuerpo, puede ser cualquier molécula biológica que pueda cambiar en respuesta a una condición, o que pueda cambiar en respuesta a algo que ocurra en el cuerpo. Así que lo que nosotros queremos estudiar es eso, ver cómo esas moléculas en el cuerpo y cómo esos biomarcadores que están relacionados a inflamación o que están relacionados al microbioma, cambian en presencia tanto de la infección por el VIH como el uso de drogas. ¿De qué manera estos biomarcadores nos pueden ayudar a nosotros? Pues nos pueden ayudar a predecir cómo se van a desarrollar esas condiciones en estos pacientes y eventualmente nos pueden ayudar a identificar potenciales áreas para desarrollar nuevos medicamentos, no tan solo para la infección del VIH, pero también para los efectos que puede tener esta infección y este uso de drogas en esos problemas neurocognitivos, que es algo que estamos viendo que a pasar del tiempo va en aumento en estos pacientes. Le agradecemos al doctor Valentín por la intervención. Nosotros regresamos con el compañero Luis Pencha. Gracias. Gracias compañera Belinda Burgos. Esta nota es una nota exclusiva y es muy importante, como la he resaltado. No podemos olvidarnos del VIH, tenemos que atender el COVID, pero el VIH interactúa con conductas y además está subiendo la incidencia de VIH debido a que nos hemos descuidado. Así que vayan a Facebook, denle like a la nota y compartanla para que sirva para que otras personas estén prevenidas sobre esta situación. Recuerden que nos ven en msprevista.com, nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter. Así que síganos todo el tiempo. Esto es MSP Edición Diaria. Enfermedades Cardiovasculares Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares constituyen el 31% de muertes a nivel mundial, lo que las posiciona como la principal causa de defunción en todo el mundo. Cada año mueren más personas por alguna de esas enfermedades que por cualquier otra causa. En el siguiente video encontrarás todo lo que necesitas saber para cuidar tu corazón. ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Estas enfermedades se clasifican en hipertensión arterial o presión alta, cardiopatía coronaria, infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular o apoplejia, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita, miocardiopatías. Los síntomas de las enfermedades cardiovasculares dependerán del tipo de enfermedad cardíaca que tengas y varían entre hombres y mujeres. Por ejemplo, los hombres son más propensos a padecer dolor en el pecho, mientras que las mujeres podrían experimentar otros síntomas adicionales, como dificultad para respirar, náuseas y fatiga extrema. Ahora conoceremos los síntomas de la enfermedad cardíaca causados por arritmias cardíacas. Sensación de aleteo en el pecho, latidos cardíacos acelerados o taquicardia, latidos cardíacos lentos o bradicardia, dolor en el pecho o malestar, dificultad para respirar, aturdimiento, mareos, desmayos, síncope o sensación de desmayo. Ahora conozca los síntomas de la enfermedad cardíaca causados por los defectos cardíacos. Color de piel gris pálido o azul o cianosis, hinchazón en las piernas, el abdomen o el área alrededor de los ojos. En un lactante, la dificultad para respirar durante el amamantamiento, lo que genera poco aumento de peso. Tener dificultad para respirar al poco tiempo durante el ejercicio o la actividad física. Cansarse fácilmente durante el ejercicio o la actividad física. Hinchazón de las manos, los tobillos o los pies. Y los siguientes son los síntomas de la cardiomiopatía dilatada. Falta de aliento cuando haces esfuerzos o descansas. Hinchazón en las piernas, los tobillos y los pies. Cansancio, latidos irregulares que se sienten rápidos, fuertes o como aleteos. Mareos, aturdimiento y desmayos. Ahora veremos los síntomas de enfermedad del corazón causados por infecciones cardíacas. Fiebre, dificultad para respirar, debilidad o fatiga, hinchazón en las piernas o el abdomen, cambios en el ritmo cardíaco, tos seca o persistente, erupciones cutáneas o manchas inusuales. Los siguientes son los síntomas de enfermedad cardíaca causados por la valvulopatía. Cansancio, dificultad para respirar, ritmo cardíaco irregular, pies o tobillos hinchados, dolor de pecho, desmayos o síncope. Busca atención médica de emergencia si tienes los siguientes síntomas de enfermedades cardíacas. Dolor en el pecho, falta de aire, desmayos, en MSP te queremos saludable. Bueno, es Mayerlin Velosa quien nos trae este reporte. Hay más información de este tipo de tema en nuestro micrositio, en la página web, en msprevista.com. Nos hablaba ella de las condiciones cardiovasculares y no podemos olvidar, porque tenemos que seguir concentrados en el COVID, pero también tenemos mucha gente enferma con estas condiciones. Así que vaya a nuestro sitio web, msprevista.com y contáctenos todos los días aquí, desde las 7 de la mañana, en MSP Edición Diaria. Estamos además todo el día en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nuestros informes, nuestros reportes, nuestros reporteros, nuestros analistas médicos están allí al acceso de usted todo el tiempo 24-7, también en Semana Santa. Gracias a los pacientes, gracias a la comunidad médica que siempre se conecta con nosotros, a los investigadores. Siga con nosotros. Buen día. Siga con nosotros.